Hoy estamos de ruta por la provincia de Cádiz... ...y sin salir de su término municipal... ...en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz... ...vamos a hacer un alto en el camino... ...para conocer un proyecto muy interesante... ...porque gracias al esfuerzo... ...y a la ilusión de nuestros anfitriones de hoy... ...se han recuperado unas salinas y su entorno de esteros... ...con la riqueza y el equilibrio de fauna y flora... ...que esto supone... ...vamos a adentrarnos en el mágico mundo salinero... ...con Héctor... ...que nos va a presentar a las dos joyas de sal... ...la salina preciosa y la roqueta... ...acompañarnos un día más... ...a esta aventura gastronómica... ...en torno a las salinas y a los esteros. Esta salina llevaba abandonada unos 50 años... ...y hemos puesto en marcha un proyecto de diversificación acuícola integrada... ...que quiere decir que vamos a recuperar... ...tanto la parte tradicional de la casa salinera... ...como los usos que tenía... ...como la parte de cultivo extensivo... ...de agricultura y extracción tradicional... ...el agua circula por diferentes circuitos... ...hasta llegar a lo que denominamos tajería... ...y ahí se termina de evaporar y se empieza a precipitar la sal... ...en ese momento es en el que podemos pasar a recogerla". El entorno salinero es un medio perfecto... ...para la conservación de la biodiversidad... ...de ahí que este ambicioso proyecto... ...busque la sostenibilidad y protección del entorno... ...porque con las salinas... ...también ha vuelto la vida a los esteros... ...por eso hemos quedado con Antonio... ...para que nos hable de ellos... ...y para ver qué ha caído hoy en las Nasa... ...a ver si hay suerte... ...y tenemos camarones. "...estamos recuperando lo que es el sistema tradicional de cultivo... ...que se dice el extensivo, el de toda la vida... ...y con eso al meter agua de, como veis aquí de la bahía... ...entra nuestros diferentes tanques... ...y el agua entra con una diversidad enorme de especies... ...entre ellas doradas, lubinas... ...que son especies específicas por excelencia... ...pero también, tenemos camarón, tenemos langostino... ...más actual ya el tema de las macroalgas... ...estamos en pleno parque natural Vía de Cádiz... ...que esto diferencia de niveles de agua... ...hacen que las aves limícolas... ...pues vuelvan a acudir a este espacio... ...que está totalmente abandonado... ...y solo había una única especie que era la gaviota... ...y ahora por suerte pues tenemos... ...agocetas, espátulas, en fin, que el agua es vida". Como estáis comprobando... ...la vida en las salinas es muy variada... ...y desde luego, la preciosa y la roqueta... ...merecen más de una visita... ...sal, pescado, marisco, salicornia... ...las salinas son ecosistemas... ...que debemos conservar y promover... ...por eso hemos querido conocer mejor... ...y disfrutar de este fabuloso enclave... ...y de todas las buenas cosas... ...que vienen derivadas de su existencia... ...hoy hemos demostrado, en estas salinas... ...que el conocimiento de nuestro medio ambiente... ...es la mejor herramienta... ...para ser más responsables en su conservación.